Amigo y mías, es Lucien Pequeno. Jodía ofermillos la Internacional Fórumo Pridemocratio. Hierra el señor Wilhelm Lutermano, sentís al di colo al mí, que yo estás tratando de la Liga y le das al la pint conveno pridemocratio o casi guida de Usono. La al di colo dirís, que la pint conveno sabe mal reala que la democratio, que yo en sí defiendas con gran demagogía diáloges al mare al arancondillo sobre la demo de la democratio conceptita que yo defendo del capitalismo que yo aplique planur al Estado. Y yo inés defías la hegemonía autoridad donde Usono. La al di colo dirís, que el lando, que la monopensas criol, la popola volo de la ciudadano y en que yo en sí subdenas la liberan vento en Gai sin respondezan usado de mordiga y al milo y. La intervención Gai en mixillo en la interna y aferoende suverena y Estado y que el racismo es el sistema que Gai Gia la mimido estas negocios. Puey profetica, diujabas nenión por instruir al la internacia con un humo. Yes, la monoposturas pasom, disolvodom, justesom, solidarizom, colaboradom Gai ve se progan, confidom. Ne eblas iom Gai ni per divido, selectado Gai unuflangai trudoi. Amigoi, mi esas Lucia en pequeno. Pri, la demo democratio. Guion, mi volas discutir con mi. Comento a mi.